No solamente se casó Michelle Salas, Paulina Goto finalmente se casó por la iglesia con Rodrigo Zaval, rodeados por burbujas en un ambiente sumamente íntimo, muy pero muy elegante en los jardines del Hotel San Riggis en la Ciudad de México. Ellos bailaron, tocaron y cantaron rock and roll y ella le cantó a él. Ya la habíamos visto vestidita de novia cuando también celebraron su enlace civil en febrero, pero ahora se juraron su amor eterno ante Dios, la verdad. Yo lo que vi de esta ceremonia fue algo hermoso, fue algo entre familias, entre amistades. Ella se gozó esa ceremonia como nadie y la verdad que me dio mucho gusto verla tan feliz. Qué bonito, me encantan las bodas, me encanta ver, como que emociona ver a una pareja en ese comienzo de una nueva vida juntos. Mucha boda, mucha boda. Así como te vamos a ver a ti, Carlitos. Ay, muy pronto ya. Ya te quiero ver así.